Wallace y Chantry son mejores amigos, el problema es que Wallace está enamorado de ella, quien tiene un novio hace 5 años y deberán respetarlo, ¿será que no caen en la tentación y sobrepasan los límites de la amistad? no les adelanto más porque eso es lo que veremos en la película titulada, solo amigos, la película inicia con Wallace quien está superando a su exnovia, tienen un año de haber terminado y a él aún le seguía doliendo, pero después de tanto tiempo ya era hora de eliminarla de sus contactos, más aún cuando Wallace no hizo nada malo si no fue ella quien lo traicionó a él, horas más tarde lo vemos en una fiesta donde conoce a una chica llamada Chantry, precisamente era prima de su mejor amigo Alan, minutos más adelante Wallace y la chica habían tenido una gran conexión, después de conversar un buen rato en la fiesta deciden irse juntos a sus casas, ya estando frente a la puerta de Chantry Wallace se llevará una terrible decepción, la chica le dice que tiene novio y que seguramente este ya debe estar preocupado por ella, Wallace quien ya le había pedido el número a Chantry no sabía cómo reaccionar, trata de disimular su sorpresa y se marcha a su casa sin decir muchas palabras, instantes más tarde cuando llega a su casa se sube al techo de esta, a Wallace le había gustado Chantry pero tener el número de esta ya no le servía de nada, por lo que decide votarlo ya que estar con una mujer que tiene novio no estaba en sus planes, días después en las salas de cine estaban estrenando una película, coincidencialmente Wallace y Chantry fueron a verla el mismo día a la misma hora y en el mismo lugar, cuando salen del cine se encuentran y se ponen a conversar nuevamente, Chantry le dice que su novio Ben iba a ir con ella pero se tuvo que quedar trabajando, ya cambiando de tema para conocerse un poco mejor deciden ir a cenar, ahí hablan un poco de la película y de sus gustos culinarios, Chantry era más de comida saludable mientras que Wallace era un enfermo de las frituras, una vez terminan de comer y de conversar él la lleva a su casa, ahí cierran una especie de trato para que los dos se vuelvan buenos amigos, lo cual pasó en poco tiempo Wallace y Chantry se la pasaban enviándose mensajes, no solo eso cuando tenían tiempo siempre iban a comer juntos y ustedes se preguntarán que pedo con el novio de Chantry, no se ponía celoso o qué, pues al parecer luego de una relación de 5 años él le tenía mucha confianza, ya que hablamos del novio de ella un día Chantry le escribe a Wallace para que vaya a conocer a Ben, nuestro protagonista le pide una opinión a su mejor amigo Alan, quien le dice que tener una amistad con Chantry no parece una muy buena idea, no porque la chica sea una mala persona sino porque él se siente atraído hacia ella, Wallace niega todo esto y le dice a Alan que él no siente nada por su prima, que son amigos y que siempre será así, para demostrarlo Wallace decide ir a comer con Chantry y su novio Ben, también se les uniría a Dahlia la hermana de Chantry quien estaba superando una ruptura amorosa, de ahí que ésta le echaría el ojo a Wallace para superar a su ex, Dahlia era fiel creyente de la frase que dice un clavo saca otro clavo, Wallace en un momento se queda solo con Ben y éste le hace una seria advertencia, si tienes una intención más allá de la amistad con Chantry te corto las huevas, las palabras de Ben si que eran muy intimidantes, aunque este tipo hacía mucho con la boca pero estupideces con las manos, estaba cocinando y el muy idiota se pasó los dedos sucios de jalapeño por los ojos, Wallace quien había estudiado algunos semestres de medicina va a buscar al baño algo para ayudarle, pero como se demoraba y Ben ya no aguantaba el ardor en los ojos decide entrar al baño para lavarse la cara, justamente en ese momento Wallace iba saliendo lo golpea con la puerta y lo tira por la ventana, tener una ventana cerca del baño al parecer no es una muy buena idea, para suerte de Ben aunque el golpe fue fuerte no pasó a mayores, tiempo después éste sale del hospital y le dará una noticia impactante a Chantry, en su trabajo le habían ofrecido una gran oportunidad pero tendrá que irse a Europa, nuestra protagonista no quería truncarle los sueños a su novio de ahí que lo termina apoyando sin ningún problema, de igual forma ella no iba a estar sola tenía a Wallace que la iba a apoyar en todo momento y es que ellos dos hacían muchas cosas juntos incluso ir a comprar ropa, si a Chantry se le atoraba el vestido Wallace estaba ahí para echarle la mano, cuando pasas tanto tiempo junto con alguien es imposible que no empieces a sentir algo, por otro lado Chantry y Ben hablaban pocas veces por la diferencia de horario, lo único que ella recibía de él eran las postales de las ciudades donde había estado, Chantry días después habla con Wallace y le dice lo mal que se siente, lo único que quería en esos momentos era embriagarse para no pensar tanto en Ben, nuestro protagonista para cumplir los deseos de la chica le dice que vayan a un bar a beber, y así se la pasaron por varias semanas bailando y tomando en lugares diferentes, eso sí a pesar de que estuvieron muy ebrios en varias ocasiones nunca hubo infidelidad por parte de Chantry, luego de un tiempo Alan y su novia Nicole se casan, Wallace al ser el padrino de la boda dice algunas palabras entre ellas algunas indirectas para Chantry, una vez terminada la boda y como Wallace y Chantry estaban un poco borrachos, Dahlia la hermana de esta decide llevarlos a sus casas, ya estando sola con Wallace se lo intentó ligar, el problema es que él no quería nada con Dahlia sino con su hermana, y mientras Wallace le era fiel a su amiga esta estaba muy cachonda, Chantry llama a Ben para hacer el amor por el teléfono pero este estaba algo ocupado, como les dije la diferencia de horario entre estos dos era bastante amplia, semanas después Chantry va a su trabajo, su jefa le dará una gran oportunidad de ascenso pero tendrá que irse a Taiwán, Chantry no sabía si aceptar esto o rechazarlo pero de todas formas tenía dos semanas para pensarlo, un día los amigos van a la playa, o sea Wallace y Chantry y Alan y su señora, ahí se meten a nadar pero como no tenían trajes de baño tuvieron que hacerlo sin ropa, es aquí donde vimos por primera vez pecar a nuestros protagonistas, Chantry le dice a Wallace si tú ves yo veo, y no precisamente las estrellas, cuando salen del agua se dan cuenta que han sido robados, Alan y Nicole se les llevaron la ropa para ver si pasaban más allá de una simple amistad, pero los planes no salieron como ellos pensaron, Wallace y Chantry no hicieron el delicioso, para empeorar a las cosas en la mañana estaban furiosos con ellos por las cosas que hicieron, Chantry se sentía mal por haber dormido desnuda al lado de un hombre que no era su novio, para sentirse mejor con su conciencia decidirá tomar un vuelo hacia Dublín, le da la sorpresa a Ben y pasan un tiempo juntos, el problema es que la sorprendida fue ella, mientras esperaba a su novia en la puerta del hotel este llega con una chica borracha, Ben le dice que no son nada, ella solo es una compañera de trabajo, de igual forma Chantry le cree, si fuera por estar borracha con amigos ella ya hubiera sido infiel, el día siguiente en la noche van a una reunión que si complicará las cosas, Chantry se entera y no por boca de Ben que este pasará otros 6 meses en Europa, ella le dice que su jefa también le ofreció un trabajo para ir a Taiwán, Ben le dice que acepte que pueden tener una relación a distancia, la cuestión es que Chantry no estaba muy segura de esto, la escena termina ahí y no se en que acabaron estos dos, Chantry llega a su país de origen y llama a Wallace para que se vean, ella tal vez quería despedirse porque había tomado la decisión de irse a Taiwán, pero Wallace habla primero y le dice todo lo que siente por ella, se enamoró desde el primer día que la vio, Chantry estaba molesta, sentía que Wallace no había sido sincero con ella, después de discutir por unos minutos ella se para de la mesa y se termina marchando, días después Chantry se da cuenta que ella se estaba engañando a sí misma, hace rato había empezado a sentir cosas por Wallace solo que no lo admitía, y bueno unos días después a Chantry le hacen una fiesta de despedida, Wallace no sabía si ir pero lo termina haciendo, ahí arreglan las cosas y posteriormente se dan un beso, la verdad no sé si hubo cuernos porque la escena de Chantry con Ben quedó inconclusa, quiero pensar que terminaron antes de que ella se metiera con Wallace, ya para finalizar seis meses después nuestros protagonistas regresaron de Taiwán y se casaron, terminando así esta muy entretenida película, y bueno gente si les gustó el vídeo no olviden suscribirse al canal, nos vemos a la próxima, chao chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!